Ayer seguimos de festejo porque tuvimos el festejo del 25 de mayo en ambos turnos. Ahora, el Día de los Jardines de Infantes, que es mañana, 28 de mayo, en turno mañana lo festejamos hoy viernes y en turno tarde lo vamos a festejar el lunes. Por una cuestión de acuerdo institucional, no por nada. Pero bueno, en el turno mañana las chicas decidieron tomar, de acuerdo a su planificación anual y a lo que está pautado, desde el proyecto institucional, el Día de los Jardines, van a tomar juegos tradicionales. Cada docente va a proponer un juego tradicional y va a invitar a las demás salas. Después van a tener un desayuno en este caso y bueno, que se pase de la mejor manera la jornada como todos los días lo hacen. Hoy con algo diferente, hoy vamos a compartir pizzas. Ah, van a comer unas ricas pizzas. Sí, en el desayuno, sí. Pero bueno, después siempre apuntando a que en el jardín no solo se viene a jugar, sino a aprender. Que cuando termine la jornada, en los niños quede algo de que algo se enseñó, no que se vino a jugar y ahí terminó. Bueno, si bien el eje del nivel inicial, lo que prescribe nuestro diseño curricular es aprender y una de las estrategias es aprender a través del juego. Siempre se juega en el jardín. ¿Y por qué se juega? Porque en la edad que están los chicos es la edad que atraviesa psicológicamente, bueno, en la etapa del juego, ¿no? Así que, bueno, todo a través del juego aquí en el jardín. ¡Gracias!